De todos, para todos, si estamos juntos podremos vencer los miedos De todos, para todos, ya demostramos a todo el mundo que así podemos Tu amor todo lo vamos a lograr, está en tus manos De todos, para todos, si estamos juntos Vamos apoyando esta noble causa, la vida dale play, no le pongas pausa Que el tiempo va deprisa, deprisa y no avisa, no deje que se apague una sonrisa Todos se repitan, seamos el ojo del planeta, juntos porque llegaremos todos a la meta La cierra y selva, todos poniendo el pecho, buscamos el mundo de que estamos juntos Yo quiero soñar contigo, yo quiero reír contigo, yo quiero bailar contigo, tú quieres andar conmigo De todos, para todos, para todos, ya demostramos a todo el mundo que así podemos Con tu amor todo lo vamos a lograr Está en tus manos, todos son tus brazos He quedado en tus manos, no le regalas